Como ya es tradición, el pasado viernes 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, se llevó a cabo la peregrinación al Cerro Tutelar del municipio. Fue así como centenares de personas se desplazaron hacia este lugar, como muestra de fe y esperanza en Dios. Yo creo que es una experiencia muy interesante el ver peregrinar tantas personas durante todo el día hacia este lugar, que hace muchos años ha sido siempre visto como un lugar especial y donde se ha tenido la tradición de celebrar precisamente el 3 de mayo, este gran momento en la fiesta de la Santa Cruz, también con la presencia de las parroquias de acá, de Sonsón, celebrando también tres eucaristías y también allí con este acto de fe y de piedad como es el rezo de los mil jesuces. Y de hecho pues la gente muy comprometida, con mucha responsabilidad, mucho compromiso, fuera de que van en signo de peregrinación, también se nota pues como la piedad, como el amor que le tienen a la Santa Cruz y sobre todo como este lugar que es muy significativo para el municipio de Sonsón. Allí tuve la oportunidad de ver pues distintas personas, niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos y de hecho de distintos lugares. Me di cuenta que había gente hasta de la ceja, lo que quiere decir pues que es famoso este momento allí en el cerro del Capiro y sobre todo acá de Sonsón, personas de acá del municipio central como también de las veredas. Entonces es como un momento muy especial de muchas personas que vienen de distintos lugares precisamente a este acto de fe y de piedad. Para este día se realizó una campaña de aseo, la cual buscaba que las personas pudieran vivir esta experiencia espiritual en armonía con la naturaleza. Y se ha hecho una campaña interesante invitando pues a la gente a cuidar mucho también el sendero, el lugar arriba propiamente en el cerro. Ayer precisamente habían unas personas invitando a que se tuviera en cuenta como el aseo, poder como recolectar las basuras y pues lo que yo noté había como un compromiso en esta parte, lógico que no falta todavía la persona que deja su envase por ahí en cualquier parte o el papelito de la paleta, pero sí se nota que ha habido como un poco de compromiso en esto. Por lo menos pues no vi como mucha basura que yo dijera, bueno, todo queda como muy desordenado, sino que se trataba como un poco de hacer la campaña. Creo que no es todavía suficiente porque pues hay que seguir insistiendo. Esto es un trabajo de todos los días, pero vale la pena. Creo que poco a poco la gente va tomando también conciencia de lo importante que es mantener estos lugares lo mejor limpio posible. Otro de los sitios frecuentado durante este día por la feligresía sonsoneña es el Cristo del Páramo.